Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un vídeo más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver tres productos por menos de 10 euros. Pues funciona muy bien, que siempre, que todo es cosmética y que todo va muy bien para la belleza. Bueno, pues la introducción no sé lo que decía, pero son tres productos que he probado, tres productos. Uno es nuevo, otro ya llevo tiempo usándolo y el otro lo he terminado y el tubo se ha tirado sin echar en ese bote de productos acabados que yo normalmente suelo usar. Es una crema que me regalaron, que me dieron a conocer, que yo no conocía y es una cosmética que merece mucho la pena hablar de ella. Yo la formulación de esa crema en concreto no me la sé, entonces voy a buscarla y voy a decirosla, porque está muy bien, me la regalaron. La verdad es que es una textura muy agradable, es una crema muy hidratante, es una crema que vale para el rostro y para el contorno de los ojos. Realmente indica que es para el contorno del ojo. Os voy a dejar una fotito de la crema en cuestión, es esta, que es la de AHC, Youth Lasting Real Eye Cream for Face. Ya ahora han sacado la nueva crema, que el tubo me parece que es negro. La tenéis disponible en muchísimos sitios, ahora mismo yo la estoy viendo en una web que se llama Style Vanna. Vale 6,99€, yo me imagino que aquí te cobrarán los gastos de envío. Y si no es mejor, la puedes comprar por Ebay, la puedes comprar en páginas extranjeras. Hay una aplicación que empieza por Jota. Os lo dejo en la cajita de información. Me lo dijo Carmen, que fue la que me regaló la crema y me la mandó. Y tiene muy buenas críticas. Es que yo he probado la crema, la hemos probado yo y mi hija. Y tiene una densidad, tiene una crema que a pesar de que es pomadosa, se desliza súper bien. Es que es una lástima no tenerla aquí para enseñaros la textura. Es maravilloso, es una de las texturas que a mí me gustan. Muy similar a... Mira, la textura es muy similar a esta. Os voy a enseñar porque es que a mí me recuerda también. Este tipo de texturas que tú cuando las rompes, veis, esta es la textura que tiene esa crema. Es una textura pomada, pero muy derretible. Y luego se expande y deja la piel muy, muy, muy hidratada. Una crema con un importe súper económico, pero no es de marca española, es marca coreana. Y los beneficios que tienen es de producir colágeno, elastina, mucha hidratación y sobre todo para aplicar en el contorno de ojo y por el rostro también. Es una crema, la verdad, multiusos. Yo sé que Carmen no compra nunca un tubo, sino que compra como tres o cuatro tubos. Y bueno, pues no deja la piel grasosa a pesar de tener esa consistencia. He estado leyendo opiniones y comentarios. Es que yo, allá donde la voy buscando, pero yo estaba buscando esta crema para reponerla. A mí Carmen me la mandó, me la dio a conocer. Carmen es una seguidora, barra amiga, barra asistente a mi curso. Y ella, bueno, pues entiende también mucho de cosmética y me mandó la crema para que la probaras. Pues Marina, estoy probando esta crema, te va a gustar mucho, pruébala y ya me contarás. Y bueno, es una crema que efectivamente dura, como hay que aplicar muy poquita cantidad, es un tubo. Hay que aplicar muy poquita cantidad, pues dura muchísimo. Y la verdad es que hemos tardado usándola, mi hija no la usaba todos los días, pero la usaba de vez en cuando para el contorno de los ojos. Y va muy bien, es una crema muy a tener en cuenta. Entonces yo me pongo a ver, cada vez que busco esta crema para comprarla, miro las opiniones que me saltan y es que todo es positivo. Y en esta web, que la he visto yo, que se llama, os dejaré en la cajita de información, está Hilvana, manda los, bueno, pues el importe viene en euros, está a 7 euros. Y las opiniones son todas positivísimas. La textura es bastante rica, se absorbe rápido, no deja la piel grasosa, me encanta. No es una crema grasa, es muy agradable de textura, dice que es para toda la cara, pero supongo que es para los ojos. No, es también para todo el rostro, porque lo pone la crema. Es muy recomendable, la piel queda muy hidratada después de usarlo. Me encanta la textura, altamente recomendado, muy suave para mi piel. Yo creo que también era una crema muy apta para pieles sensibles. Andrea, que deja un comentario muy positivo, que dice, increíble, hace las mejores cremas para los ojos, la marca. Mi piel debajo de los ojos se siente tensa e hidratada, es súper liviana y no tiene una textura grasosa. La textura yo me acuerdo, pues eso, que era una textura, a pesar de que era densa como habéis visto, pero se expandía muy bien. Dejaba un acabado muy confortable, muy gustosita, muy gustosita. Y bueno, pues es una crema que vale menos de 10 euros, que la puedes comprar, que lo suyo sería comprar entre 3-4 tubitos, pues porque por el poco coste que tiene la crema, los gastos de envío, pues no sé, en esta página web ya os digo que voy descubriendo páginas web y también tenéis... Es que no me acuerdo ahora mismo la aplicación que me dijo a mi Carmen, pero bueno, que voy a mirar en la conversación porque lo tengo en la conversación. Y os lo dejo en la cajita de información o le digo a Rodrigo que lo ponga aquí en comentarios, ¿vale? Para que lo leáis. Bueno, pues es una crema a tener en cuenta. O si os metéis en la web y veis que os interesa esa crema y algún otro producto, pues ya compensáis los gastos de envío. Pero bueno, ¿yo por qué tengo que pensar los gastos de envío? Pues vosotras veréis si la queréis comprar, como si no la queréis comprar. Yo ahí no pinto nada. Yo te hablo de la crema y te digo lo que me ha parecido la crema y para lo que yo puedo recomendarla. Ya, el tema de comprarla o no comprarla está en vuestra elección, ¿vale? Otro producto que a mí me ha gustado mucho, que está por encima de los 10 euros, pero con descuentos en Primor, lo podéis encontrar, que yo ya la he visto, a 8,95 euros. Entonces, por eso lo incluyo en este vídeo. Es este serum, que es el Propolis Vitamin Synergy Serum, que es una sinergía de vitaminas. Entonces, tiene esta textura y que me encanta aplicarlo después del tónico, cuando no estoy usando vitamina C ni nada de esto, pues me aplico este serum. Es maravilloso, tiene una textura muy ligera, es gelatina, es cosmética coreana y es de la marca Unique. Y lleva, bueno, pues una sinergía de vitaminas. Lleva muchas vitaminas, es calmante, aporta mucha luminosidad, aporta mucha atrasura en la piel y sobre todo es el efecto tan bonito y tan preparado para recibir la crema. Se absorbe rápidamente, no deja textura pegajosa y deja la piel como muy receptiva, que es uno de los factores positivos y beneficios que yo le encuentro a este serum, que deja la piel muy receptiva a aplicar la crema o el protector solar que estés usando. Si no usas crema hidratante, pues un protector solar encima. No te hace bolitas, tiene 50 mililitros en base de cristal, completamente reciclable, el cuenta gotas también de cristal. Es que esto es maravilloso, es que a mí me gusta muchísimo este serum, me gusta un montón. Yo ya os he hablado de este producto, os hice reseña, voy a intentar dejaros en la cajita de información la reseña de este producto. Y si no, estará linkeado en mi píker, que yo en la cuenta píker os cuento las maravillas de cada cosa. Así que es otro producto que yo recomiendo probar cuando buscáis un serum para aplicar por las mañanas. Si lo queréis calmar por la noche porque tenéis la piel un poquito irritada, porque tenéis la piel un poquito reactiva, aplicarlo por la noche. Que queréis aportar luminosidad, frescura a la piel, un poquito más, pues ahora que se acerca el calor a estas texturas, gusta muchísimo por las mañanas. ¿Vale? Es un serum que se aplica mañana y noche. Y finalmente voy a terminar con este tónico. También me costó 8,90€, 8,90€ o 9€, no creo que me costara 9€ de la marca de Skin House. Ya os he enseñado, me gusta muchísimo. Es líquido, no es el típico tónico espesito que yo suelo usar, no, este es un poquito más líquido. No es agua, pero es un poco más líquido. Y es que, aparte de que huele muy bien, me ha gustado mucho el frescor que nota en la piel sin dejar de hidratar. Porque muchas veces buscamos tónicos para hidratar, pero no notas ese frescor. Claro, cuando buscamos un producto que aporte algo de frescura en la piel, es como piel limpita, fresquita, no hidrata. Entonces, esos dos factores en un mismo producto para mí es una maravilla. Así que, de Skin House es una marca que yo llevo usando durante mucho tiempo y es una gran marca de confianza. Y este tónico, vamos, las pocas veces, porque es que esto echa nadie menos. A ver, es que con dos PAM, es que no sé cómo deciros, ¿veis? Con dos PAM ya tenemos, claro, y gastas lo mínimo. Entonces, con esto ya te lo tonificas así y huele de maravilla, huele de maravilla. Entonces, un producto muy a tener en cuenta, por menos de 9 euros, te llevas un productazo a casa, tanto para aplicar por la mañana como por la noche. Pues nada, hasta aquí mi aportación en el vídeo de hoy, que os quiero buscar, siempre intento buscar productos de cosmética que estén al alcance de todos. A mí la cosmética, yo tiro mucho por cosmética de farmacia, de parafarmacia y cosmética que no sea tampoco de gama alta, porque yo, por ejemplo, a mí no he usado cremas de Guerlain ni cremas de Lamer, son marcas de gama alta. Es que yo casi prefiero usar cosmética de farmacia, cosmética de laboratorios dermostéticos, cosmética que se usa en salón de belleza, cosmética que usan los dermatólogos... No sé, es que me gusta ese tipo de cosmética porque creo que aporta más beneficios a la piel. La cosmética coreana también me gusta muchísimo, llevo ya mucho tiempo probándola y cada vez, cada vez estoy descubriendo más productos. Tónicos, aceites desmaquillantes, agua micelar que no hace jabón... O sea, hay muchos productos que merecen la pena probar y que yo poco a poco estoy descubriendo. Pero sí que me inclino también, pues para daros a conocer, a buscar productos así más asequibles para incluir en las rutinas, porque en las rutinas usamos muchos productos. Que si un limpiador, que si un tónico, que si el serum de día, que si la crema de día, el protector solar, que si el desmaquillante de noche, que si un tónico más hidratante para la noche, que si el serum de por la noche, que si la crema, el aceite, el retinol... Nos volvemos locas, locas. Y luego, el bolsillo también. Una rutina, cuanto más productos tengamos, pues evidentemente más hay que reponer. Acabamos, reponemos, acabamos, reponemos... Y esto es un sinfín. Entonces, cada una evidentemente va a llevar la rutina que necesita, porque es lo ideal. Y si necesitas ponerte cinco productos, te los vas a poner. Y si, dependiendo de tu tipo de vida, es ponerte tres productos, pues te los vas a poner. Es decir, que eso ya es muy personal. Pero yo creo que para aportar y daros a conocer a vosotras productos que sean, pues eso, un tónico que cueste entre nueve y diez euros, que no cueste treinta euros. Un serum de este tipo, pues que cueste, pues eso, entre diez y quince euros. Es decir, cositas más asequibles, ¿vale? Que no nos pese tanto. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, os haya entretenido, os haya dado a conocer productos nuevos. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!